¿Cómo está iglesia? Bendiciones, buenos días, no, ya son buenas tardes, aunque la Ale dice que si no almuerza todavía son buenos días, después de almuerzo son buenas tardes, lo encuentro muy bueno la verdad, aplica. Oh, qué bendición, gracias al equipo de servicio. Abra su Biblia por favor en el Salmo capítulo 11. ¿Quién trajo su Biblia de papel? Eso, vamos avanzando con las Biblias de papel. Salmo capítulo 11, voy a dar lectura en la versión Reina Valera, por si acaso. El título de este Salmo en Reina Valera dice el refugio del justo, ¿ya? Hay otras versiones que hablan acerca de este Salmo y dicen la respuesta de la fe frente al temor, ¿ya? Que ese es como el título que me gusta del Salmo, pero lo vamos a leer en Reina Valera. Y dice así. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para azaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, Jehová prueba al justo. ¿Puede repetir esa parte usted, dígámoslo juntos? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Señor te damos gracias por tu palabra, solo te quiero pedir Señor que sigas trabajando en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y que toda idea equivocada Señor que se ha querido levantar para apartarnos de ti y de tu verdad caiga por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este salmo lo escribe el rey David, ¿ya? No todos los salmos son escritos por David. Cuando usted tiene su Biblia y dice salmo de David es porque él lo escribió. Hay otros que no aparece autor, por lo tanto puede haber sido otro, otra persona de la tribu, ¿ya? De Levi que eran los salmistas de ese tiempo, ¿ok? Para quien lo sepa. Y David escribe este salmo cuando estaba arrancando del rey Saúl, ¿ya? Él en 1 Samuel capítulo 21 aproximadamente hasta el capítulo 23, 24 aparece como muchos momentos en los cuales el rey David iba arrancando de Saúl. No se olvide de la historia, David había sido ungido rey cuando el rey regente estaba vivo, cuando el rey oficial todavía estaba vivo, pero Dios había quitado como su voluntad, ya su preferencia de sobre Saúl por el pecado de Saúl. El Espíritu dice que había abandonado a Saúl, pero aún así él era el ungido todavía, pero el profeta Samuel había ungido a David como rey de Israel. Él todavía no tomaba la promesa, todavía no era el rey, pero tenía la promesa de que él era el que iba a venir después de Saúl. Y resulta que Saúl se levantó enojado para perseguir y matar a David, y no solo Saúl, sino que también todos sus ejércitos, ¿ya? Entonces, cuando está en este momento de su vida, David escribe este salmo. Pero si usted se da cuenta, el salmo empieza haciendo una pregunta extraña y le dice, ¿cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? ¿Ya? ¿Por qué quiero decir esto? Porque este salmo está escrito en una circunstancia muy difícil que está pasando David, ¿ya? Pero David tenía amigos que estaban con él. Cuando él escribe este salmo, él estaba en la cueva de Adulam, ¿ya? Junto a su familia y junto a amigos y a personas, a los pobres, ¿cierto? A los desvalidos, a los que nadie quería, estaban todos metidos en la cueva de Adulam junto con David. Y lo hicieron su líder. Entonces, David empezó a hacerse de consejeros en ese lugar. Habían personas que le aconsejaban qué hacer, qué no hacer, ten cuidado. Y resulta que sus consejeros llegaron a un momento en el cual tenían buenas intenciones en el corazón. Pero estaban aconsejándolo de manera impía. No sé si se puede usted separar esas dos cosas. David tenía consejeros que eran bien intencionados, pero eran infieles. No a David, infieles a lo que Dios había dicho de David. ¿Lo entiende? ¿Podemos tener amigos que tengan buenas intenciones con nosotros, pero que sean infieles a lo que Dios ha dicho de ti? Puede ser que estés rodeado de personas así, de consejeros, de los cuales para ti sea muy importante su consejo. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, el Señor ha dicho de ti que tú tienes que tomar una responsabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a creer que el ejemplo aquí de nuestro matrimonio Lago Flores. El Señor ha dicho de ellos que van a ir y van a tomar la ciudad de Los Ángeles, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios sobre ellos. Pero ellos tienen amigos que tienen una buena intención en su corazón y le dicen, ¿están seguros? ¿No creen que es mejor esperar? O quizás no irse tan lejos porque van a estar más solos. Nos demoramos como seis horas en llegar hasta allá. Y si se van a osorno, no más. Es una buena intención en el corazón, cuidándolos, ¿cierto? Pero siendo infieles a lo que Dios ha dicho sobre ellos. Eso era lo que estaba pasando alrededor de David. Ellos le estaban diciendo, David arranca por tu vida, Saúl te quiere matar. David, no, tú no creas a lo que te dijeron que vas a ser rey. Arranca mejor, ándate a otro país. Es mejor que estés con vida a que te maten y no vas a ser rey. En ninguna de las dos opciones vas a ser rey. Entonces, la fe de David se pone en una guerra en contra del temor de los que estaban alrededor de él. La fe de un hombre estaba haciendo una guerra contra el temor de todos los que estaban a su alrededor. Y David tenía una fe y una convicción. Y en el versículo 1 dice, en el Señor me refugio. Esa era su convicción. A pesar de sus consejeros temerosos, bien intencionados, amigos, amigos que habían estado con él para defenderlo. Amigos que daban la vida por David. Ellos, dice que los de la cueva de Adulam, ellos estaban dispuestos a ir al campo enemigo a buscar agua para darle agua a David. O sea, ellos no tenían miedo de dar su vida por David, por su amigo. Pero aún así no lograban entender cuál era el plan de Dios con David. ¿Y quién era el que lo tenía más claro? Era el mismo. Mi pregunta es, ¿tú sabes qué es lo que Dios ha establecido? ¿Cuál es el camino que Dios ha puesto delante de ti? Porque a veces nosotros no lo tenemos claro. Y nos rodeamos de personas que menos claro lo tienen. Yo te aconsejo que si tú no sabes bien, busques consejeros, amigos, que sí sepan quién eres tú y qué es lo que Dios ha dicho de ti. Porque puede ser que antes de empezar a transitar tu camino o en la mitad de tu camino puedas caer y puedas detenerte y no avances más por quienes también te rodean. Cuando Satanás no puede derrotarnos a través de una palabra que se llama la presunción. ¿Ha escuchado alguna vez de eso? Que hay un pecado de presunción. El pecado de presunción es cuando algunas personas tienen apariencia de ser cristianos pero no lo son. Yo digo que soy algo pero en realidad no lo soy. Yo hago, es como presumir pero en realidad no. Ya, pero es la presunción. La palabra del Señor habla en segunda de Timoteo dice que los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá gente que tendrá apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Ya, muchas personas aparentando ser cristianos sin serlos, teniendo la forma de cristiano, yendo todos los domingos a una iglesia, aprendiéndose las canciones y cantándolas. Pero no viviendo lo que están cantando, no viviendo lo que Dios ha dicho de ellos. ¿Ya? Ese es el pecado de presunción. Entonces el diablo siempre trata de atacar y cuando no puede derrotarnos a través de eso, nos ataca a través de la desconfianza de Dios. Que nosotros desconfiemos de quién es Dios. ¿Ya? Y ese era el ataque que él tenía contra David. A David no había podido derrotarlo por el tema de la presunción. Porque David era un hombre que adoraba al Señor en todo lo que hacía, con sus palabras. Él tuvo errores, ¿ya? Cometió pecado, pero él se arrepintió siempre de todo lo que hacía. Y él obedecía paso a paso todo lo que Dios le decía. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque obedecía a todo lo que se le pedía. ¿Ya? No porque no se equivocaba, sino que porque obedecía a todo lo que Dios le decía que tenía que hacer. ¿Ya? Pero como no pudo golpear a David en otras áreas, entonces ahora lo rodea de personas que crean desconfianza en el corazón de David. Que quieren traer desconfianza. ¿Cuál era su confianza? Dios es mi refugio. Yo no necesito, yo no tengo que arrancar porque Dios es el que me cuida. Porque Dios es el que me va a cuidar de la persecución de Saúl. Usted no se olvide que después de que Saúl lo persigue, no es la única vez. Después en su vida él fue perseguido por su hijo. Absalón, su hijo, se levantó contra él con ejércitos para matarlo también. Las circunstancias que rodeaban a David no eran circunstancias fáciles. Era muy fácil abandonar la misión. Cuando de repente el evangelio se pone medio complejo, ser cristiano se pone medio complicado. Entonces mejor no voy más. ¿Sabe qué pastor? No, déjeme aquí nomás. Yo mejor me quedo en mi casa. Pareciera que en mi casa estoy más tranquilo. Algunos dicen así, ¿cierto? Porque como que voy a la iglesia y como que en vez de ser más fácil la vida se pone más difícil. ¿Quién le ha dicho a usted que la vida del evangelio es una vida fácil? El Señor Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. O sea, no es un camino de flores. La vida y las circunstancias son difíciles para todos. El asunto es dónde va a estar tu confianza y tu fe. ¿Vas a estar anclado en lo que Dios ha dicho de ti o vas a escuchar a aquellas personas que quieren colocar temor en tu corazón? Los amigos de David le dieron un consejo de temor. El temor no puede compararse con la posición de confianza que David tenía en Dios porque él conocía a Dios. Por eso nosotros cuando cantamos, cuando se predica a los discipulados y en todo momento en la iglesia nosotros le hablamos y le decimos, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Él? Él es bueno, Él tiene misericordia, Él es justo, Él es fiel, ¿cierto? Y usted cree todo esto, pero en su diario vivir, cuando usted sale de aquí, usted vive como teniendo un Dios que es bueno contigo. ¿Tú vives confiando en ese Dios que es amor, en ese Dios que tiene cuidado de ti? Y usted sabe que cuando viene la ansiedad a nuestro corazón y estas crisis como de ansiedad y de pánico, ¿le ha pasado, no? ¿Alguno? ¿Sí, cierto? Son terribles. Me han pasado también. Y cuando el miedo viene a atacar mi corazón y vienen esas crisis de ansiedad y vienen esas crisis de pánico, el Señor en su palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué nos da la angustia? Porque pensamos que nos va a pasar algo malo o que le va a pasar algo malo a alguien que amamos. Porque pensamos que nos podemos morir, que tenemos una enfermedad y que esa enfermedad va a acabar con nosotros o va a acabar con mi papá o con mi hermano o con mi hijo o con mi papá o con quien sea, ¿cierto? Y empieza un miedo a nacer en nuestro corazón y empieza a agrandarse, agrandarse y tú empiezas a pensar en todos los escenarios terribles que pueden pasar y que puedes chocar y que puedes tener un accidente y que pueden pasar mil cosas. Y es verdad. Pueden pasar muchas cosas, pero la palabra del Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos. Él nos cuida. En su soberanía Dios nos cuida y no va a permitir que nuestra vida sea tocada hasta que Él lo decida. Eso debería hacer retroceder en nosotros las angustias, los miedos, las ansiedades. Pero muchas veces no creemos en Dios. Por eso el pastor decía, nosotros predicamos un evangelio y no es solamente para que tú te rindas al Señor, rindas tu vida a Él y seas salvo. Porque aquí la mayoría, todos somos salvos. Si fuera así, entonces tendríamos que predicarte una sola vez en la vida y nunca más. Nosotros tenemos que creer en Dios siempre. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él, pero necesitamos conocerlo más. Y si lo conocemos más, entonces más creo en Él. Cuando usted genera una relación de amistad, una relación de pareja, de esposos, usted más confía en el otro mientras más lo conoce. Si hay cosas de repente que no sabe de alguien, entonces desconfía, ¿cierto? Por eso nosotros le invitamos a que conozca más a Dios. Conozcamos más quién es Él para que podamos confiar más en Él. David lo tenía tan claro, porque decía, a pesar de las circunstancias que hoy día me rodean, tengo un ejército que está detrás de mí, con un rey que quiere matarme. Él tenía toda la autoridad de ese país para matar a David y tenía a todo su ejército buscando a David para matarlo. El versículo 2 dice, porque los impíos tensan el arco, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar en lo oscuro. A los rectos de corazón. Su circunstancia era terrible, a Él lo querían matar. A Él lo estaban persiguiendo para matar. El día viernes estábamos en la casa y Alejandra, la Alesita, estaba grabando unas clases de misiones para FM. Y estaba hablando sobre la iglesia perseguida. Cuando nosotros pensamos en la iglesia perseguida, nosotros al tiro nuestra mente se va a dónde? China, Corea, ¿cierto? A esos países que están bien lejos. Y nosotros decimos, acá en Chile no somos perseguidos, porque la verdad es que no somos perseguidos. Que se burlen de ti porque eres canuto, eso no es nada. Ya, es una honra que te diga la luz divina, no es nada. Ya, el iluminado no es nada. Hay personas que están muriendo por su fe. Y la Ales, estaba conversando y hablando acerca de la iglesia perseguida y decía que ahora en Nicaragua, en Nicaragua, un país que está cerca de nosotros. Ya, obviamente usted sabe que en Cuba la iglesia es perseguida. El pastor Gerson estuvo en Cuba y le dijeron cuando entró al país, ¿sabían quién era? Sabía que era pastor, le dijeron usted el pastor, ¿candia? Usted no puede predicar aquí, en este país. Y habían policías que estaban vestidos de civil, que los seguían para ver que él no predique de Cristo. ¿Ya? La iglesia es perseguida en Cuba, la iglesia es perseguida en Venezuela. Y nosotros decíamos, ah, pero son países que tienen un régimen comunista, un régimen que está complicado. Entonces, nosotros sentimos que estamos como lejos de esa realidad. Pero Nicaragua empezó a perseguir a la iglesia cristiana en estos días, en este tiempo, en estos meses. Empezó la persecución en Nicaragua. Yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer cuando la persecución llegue a Chile? Cuando empiecen a cortarnos, cuando lleguen aquí y nos digan ustedes no pueden hablar sobre eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de venir? ¿Te vas a callar y vas a decir, no, es que es mejor que yo conserve mi vida para el Señor? ¿Cierto? ¿Te vas a esconder? ¿Qué vamos a hacer? A David lo iban a matar. A David lo querían matar. Lo perseguían. Y él decía, mi confianza está en Dios. Aunque mi enemigo ha tensado el arco contra mí, aunque me persigue, aunque me quiere matar, mi confianza está en Dios. ¿De quién te vas a rodear en esos momentos difíciles? Cuando la persecución se levanta contra tu vida, contra que eres cristiano. Cuando te empiezan a despedir de tu empleo por ser cristiano. Cuando te veten en tus trabajos, en tus colegios, empiezan a hacer el bullying, pero ese bullying que es terrible, ese bullying que llega a los golpes por ser cristiano. David logró ponerse por sobre sus consejeros. David logró que su fe y su confianza se ponga por sobre las opiniones y los consejos de todos los que estaban alrededor de él. ¿Lo vas a lograr tú? ¿Cómo lo logró David? Conociendo más a Dios. Todos los días conocía más de Dios, conocía más de su amor, más de su bondad, más de su justicia, pero también más de su misericordia. Y David hablaba y decía, el Señor está en su santo templo. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La confianza de David era que Dios estaba presente en todo momento. Aunque tú no lo veas, Dios siempre está observando lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pensando. El Señor conoce tu intención de corazón, conoce tus pensamientos. Él ve lo que haces cuando estás solo. Él sabe que Él no se manifieste como en el Antiguo Testamento y te caiga un rayo cuando estás cometiendo un pecado. No significa que Él no está mirándote. Él está en su santo trono. Él está sentado en su trono y sus ojos observan a los hijos, sobre todo a sus hijos. Cuando se sacuden los fundamentos, cuando empezamos a sentir esa persecución sobre nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a arrancar, nos vamos a esconder o vamos a seguir parados firmes, confiando en que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas? ¿Por qué es fácil aquí, donde todos amamos a Dios, decir Señor yo confío en Ti? Sí Señor, Tú eres lo más importante. Aquí cuando estés solo afuera, vas a seguir confiando. Cuando los demás se burlen, cuando los demás empiecen a criticar, cuando los demás empiecen a hacer cosas en tu contra, ¿tu confianza va a seguir siendo en el Señor? Su poder no disminuye a pesar de las cosas y las circunstancias que tú estés viviendo hoy día. Y cuando tengas ganas de salir arrancando, de esconderte, en vez de alejarte de Dios, acércate más a Dios. Eso es lo que David hacía. Cuando más difícil se ponía la oposición, él más cerca de Dios, más se rendía, más se humillaba delante de la presencia de Dios, porque sabía que no había otro lugar ni otra persona que pudiera salvar su vida, sino sólo Él. El versículo 5 dice, El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. El Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Usted lo cree? Cuando decimos que Dios es soberano, es porque nada se escapa de su control. A Dios no se le descontroló la cosa. Entonces, a veces dicen, ¡Ay, pero cómo entonces Él deja que maten personas! ¿Cierto? Siempre le echan la culpa a Dios. Pero no. Él va a juzgar a todos aquellos incrédulos que no quisieron confiar en Él. Él lo está, Él está observando, Él está anotando las causas, está preparando el juicio contra todos aquellos incrédulos. Pero a Él no se le ha descontrolado esto. La Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas van a ser muy difíciles. ¿Cierto? Que va a haber mucha perversión, que va a haber un ambiente muy hostil y sobre todo para los hijos de Dios. Entonces, a Él no se le ha descontrolado nada. Estamos viviendo lo que la Biblia dice. No piense que los tiempos van a ser mejores, aunque los políticos se lo prometan. Porque según la palabra de Dios, eso no va a ser así. Afuera no va a ser mejor. Pero en ti y aquí dentro, como iglesia, las cosas pueden ser mucho, mucho, mucho mejores. Porque entre todos construimos esa confianza en Dios. Dios ve cuán pecaminosa es la conducta de sus enemigos. Y Dios no evita que nosotros podamos vivir circunstancias difíciles como hijos de Dios, sino que Él nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Dice que pone a prueba a los justos, que somos todos los que hemos creído en Jesús, como también pone a prueba al malvado. Para algunos, para los que son justos, las pruebas de Dios nos refinan. ¿Sabe lo que es refinar? Es cuando pones el oro, que es como el material más, ¿cómo se llama? Puro. Lo pones en temperaturas muy altas. Lo expones al fuego a tal nivel que toda la impureza del oro se separa. Mientras más fuerte el fuego, más purificación. Y usted dice, ay Dios, no me purifiques tanto. ¿Sí o no? A veces dan ganas, porque como que no nos da una semana libre, ¿cierto? La purificación va, pero todos los días, todos los días. Cuando el Señor está probando a los justos, es para purificarlos. Y nos está purificando todos los días. Pero cuando Dios prueba a los malvados, es para condenarlos más en su maldad. Porque finalmente ellos también van a pasar por un juicio que va a ser de destrucción para ellos. No hagas caso omiso de las pruebas que estás viviendo y úsalos como oportunidades que Dios te da para parecerte cada día más a Cristo. Cada prueba que tienes es para parecerte más a Jesús. Cada dificultad, cada vez que te ponen más, que suben el fuego de tu crisol, que ahí se pone el oro, cada vez que suben el fuego al crisol, tú di, tú quieres que me parezca más a ti, Señor. Cuando enfrentamos las pruebas, las dificultades con esa mentalidad, todo cambia dentro de nosotros. Nuestra justicia propia como que se va. ¿Cierto? La justicia propia de que, pero Señor, mira mi causa, otra vez me vas a hacer pasar por esto. Eso es justicia propia. Pero Señor, pero y mira ahí ese, no le haces nada, yo lo veo que está súper bien y yo, que te sirvo. Eso es justicia propia. Pero cuando nosotros entendemos que Dios está queriendo que me parezca más a Jesús, entonces todo eso se callan esas voces. Porque estos consejeros que tenía David eran amigos que estaban a su alrededor, pero muchas veces pueden ser las voces internas que te dicen a ti, no lo hagas, no avances, mejor sal de ahí, no sigas avanzando, ¿para qué? Te ha traído puros malos ratos. Pero cuando huyes, hay un vacío en tu corazón que nada ni nadie lo puede llenar. Porque tú eres un llamado y un escogido de Dios. El versículo 6 dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrazador. Dios mío. La cosa para los impíos está bien fea, chicos. Esa será la porción de su copa. Otras versiones dicen que esa será la porción del cáliz de ellos. Y aquí es hermoso. Porque el libro de Mateo 26, 39, dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, dijo, Padre mío. ¿Quién está orando aquí? Jesús. Si es posible, pasa de mí este cáliz. Cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús orando en el monte del Getsemaní, en la prensa de aceite. Ya, cuando estaba siendo bien apretado para que salga todo el aceite de ese olivo. Y Él dijo, si es posible, que pase de mí este cáliz. El Salmo dice, que sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre, viento abrazador. Y esa será su porción del cáliz. De los que no creen. ¿Qué significa eso? Jesús tomó ese cáliz por nosotros. Jesús tomó esa copa de dolor, de castigo por el pecado, por nosotros. Los impíos van a recibir calamidades, fuego, azufre. Todos los que no creyeron en Dios, todos los que no creyeron en Jesús, van a recibir un cáliz de destrucción. Pero nosotros no, porque Jesús tomó ese castigo por nosotros. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no descansar en Él? ¿Cómo no creer en lo que Él ha dicho de ti? Y el versículo 7 termina diciendo, pues el Señor es justo. Y dice, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Este era el consuelo de David. Este era su consuelo. Y a pesar de todo lo que estaba pasando fuera y de que Él todos los días tenía que salir arrancando de todos los lugares, Él decía, el Señor es justo. No soy yo, no es mi justicia propia, Él es justo. Él pelea mi causa. Él me ama. Él tiene misericordia de mí. Él es bueno. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Nuestra búsqueda y nuestra práctica de la justicia nos va a mantener siempre fluyendo en el amor de Dios. Si nosotros buscamos la justicia de Dios, entonces vamos a poder fluir en el amor de Dios. Porque cuando nosotros buscamos nuestra propia justicia, el amor de Dios nos fluye de nuestros corazones. Porque nosotros queremos venganza para los que se levantan contra nosotros. Cuando nuestra justicia se levanta, la justicia propia, entonces yo espero castigo para el que me persigue. Yo espero venganza para el que me persigue. Pero si yo espero en la justicia de Dios, entonces puedo mirar al que me está persiguiendo con ojos de misericordia y me parezco más a Cristo. El libro de Judas, versículo 21, porque solo tiene un capítulo, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos una promesa, tenemos una esperanza, vamos a vivir eternamente con Él. Ya no van a haber guerras, no van a haber tristezas, no van a haber enfermedades, no vamos a tener problemas, vamos a vivir en plenitud, en gozo, en paz. Adorándolo a Él va a ser algo impresionante. Dice la palabra de Dios que en el milenio, allá más adelante, en el futuro, el diablo va a ser encarcelado y toda la humanidad va a saber lo que es vivir en este mundo sin la influencia de Satanás. imagínense que nosotros como Hijo de Dios luchamos todos los días, vemos la perversión todos los días en la tele, en las redes sociales, en nuestro entorno, en los colegios. Una persona me decía de cinco palabras que dicen tres son garabatos. Cuando Cristo gobierne sobre la tierra van a experimentar y vamos a ver y vamos a experimentar cómo es vivir sin esa influencia, va a ser glorioso. Y esa es nuestra esperanza. El hombre recto mirará su rostro. El libro de Mateo 5, 8 dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y cuando habla acerca de los limpios de corazón también habla acerca de cuál es tu seguridad. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Está en tu dinero? ¿Está en tus contactos? ¿Está en tus bienes materiales? ¿Está en el colegio en el que estás estudiando o en la universidad en la que estás? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde? ¿Está realmente en Dios en lo que Él dice? La Biblia de papel ¿cierto? Que tienes que traer todos los domingos y leer en tu casa está llena de palabra que Dios ha dicho de ti. Si tienes inseguridad en su corazón aquí dice ¿quién eres tú? ¿Para qué fuiste escogido por Dios? Aquí dice todo este es tu manual esto es como cuando compra una tele y sale con la guía de que nadie lee ¿cierto? Todos prenden la tele y no me va al tiro Dios mío terrible ¿ya? Pero todo sale con una guía del usuario ¿sí o no? Y esta es tu guía del usuario si no tienes tu Biblia está difícil entenderte ¿ya? si usted quiere mejorar en su matrimonio esta es la guía del usuario si usted quiere mejorar en su paternidad esta es la guía del usuario si usted no sabe cómo criar a sus hijos esta es la guía del usuario si usted quiere no tener más miedo aquí está todo usted puede decir pero es que yo soy nuevo yo no sé nadie me dice lea su Biblia aquí está todo lo que necesitas para confiar en Dios porque aquí lo vas a conocer a Él quien es entonces hoy día te pregunto ponte de pie por favor ponte de pie y cierra tus ojos y te quiero hacer una pregunta ¿dónde está tu fe? ¿dónde está tu confianza? ¿está en lo que tú puedes hacer? ¿dónde está tu confianza? ¿en lo que tú puedes tener? ¿a quién estás escuchando? ¿estás escuchando a Dios o estás escuchando a aquellos consejeros infieles que están al lado tuyo? pueden ser amigos personas que te rodean como también pueden ser tus voces internas de los traumas de tu pasado que no te dejan creer en Dios que te hacen desconfiar de quién es son esas voces internas del abandono que sufriste de tus padres entonces no puedes entender cómo hay un padre tan amoroso que envió a su hijo a morir por ti y que te ama y que te ha escogido para hacerte mejor cada día ¿en quién confías? ¿en quién está tu seguridad hoy día? ¿dónde está puesta tu fe? ¿qué pasa si empieza la persecución en nuestro país? ¿qué vas a hacer? ¿dónde va a estar puesta tu fe? si te dicen puedes seguir viviendo si confiesas o si rechazas el evangelio de Jesucristo porque eso es lo que están haciendo en Corea eso es lo que está pasando en China le están diciendo deja tu fe abandona tu fe en Jesús si quieres seguir viviendo y si no quieres abandonar tu fe entonces tienes que morir eso está pasando hoy día a la iglesia ¿qué pasa si eso viene a Chile? ¿qué vamos a hacer? puede decirme pastora pero esto es un mensaje tan fatal las circunstancias que nos rodean no son fáciles hemos sido opuestos a pruebas una y otra vez y quizás en pruebas que son menos complejas nuestra fe no ha estado puesta en Dios nuestra seguridad no ha estado puesta en Él y hemos hecho todo para resolver los conflictos hemos gastado lo que no teníamos hemos tomado pésimas decisiones porque queremos arreglar nosotros los conflictos y las pruebas y no hemos entendido que nuestra confianza debe estar en Dios ¿cómo lo vamos a hacer cuando la persecución sea más grande sobre la iglesia? cierra tus ojos ahí donde estás y hazte esta pregunta ¿dónde está mi confianza? realmente no digas porque te aprendiste el discurso de decir confío en Ti Señor confías en lo que sabes confías en lo que has logrado hasta hoy confías como te decía en tus recursos confías en tu círculo sientes que estás protegido ahí y si el Señor sacara a esas personas y si el Señor te quitara el recurso y si ese trabajo que tienes y lo que has conseguido lo perdieras mañana ¿en quién confiarías? hoy día como hijos debemos estar parados y que toda nuestra fe pueda estar puesta en Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros porque Él prueba al justo Él prueba al justo pero nuestros ojos van a poder verle a Él cara a cara porque vamos a estar con Él para siempre todos los días todos los días por la eternidad vamos a poder gozar de su presencia de estar con Él pero ¿dónde está nuestra fe hoy? ¿dónde está nuestra confianza hoy día? ¿dónde está tu seguridad hoy? medita en este hoy día un momento este es un llamado muy personal muy personal aquí yo no puedo orar para que tú tengas más fe para que tú confíes más en Dios porque es tan personal entre tú y Él pero yo sólo te quiero pedir que en un acto profético simbólico si no entiendes lo que es profético si hoy día quieres que tu fe se establezca más aún en Él que puedas rendirte delante de su presencia si quieres pasar adelante lo puedes hacer pero si no desde tu lugar que puedas ponerte de rodillas y decirle públicamente al Señor toda mi fe toda mi confianza toda mi seguridad está puesta en ti Jesús está puesta en ti sólo en ti si tú ya confías en Él dile pongo mi confianza más aún en ti más aún porque yo te quiero conocer más aún para creer más en ti si tienes poca fe también dile Señor yo quiero yo te necesito a ti y ríndete hoy día delante de su presencia ríndete 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 dador de vida eterna amamos hacer tu amor chau chau Gracias por ver el video.